¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a ver de una forma rápida cómo reservar un alquiler de bicicletas en línea. Lo más sencillo, aquí vamos a aplicar una fecha, una hora de salida, 10 de la mañana, y digamos dos horas. Y le hacemos clic en reservar o book en inglés. Nos aparece en esta pantalla para la fecha y el rango de horas seleccionadas las bicicletas o el tipo de bicicletas disponibles. Vamos a suponer que alquilamos una bicicleta de montaña. Y, ¿por qué no? Una de paseo. Todavía tengo una de cada una. Vamos por otra de paseo. Van a ser tres. Entonces, ya tenemos dos alquiler de bicicletas de paseo y una de montaña, lo que nos da dos y cuatro horas al total. Podemos revisar nuestra cesta, aquí, o ir a pago, de aquí o de acá. Va para pagar. Entonces, tenemos la presentación de nuestra nota de venta, digamos. Si somos cliente nuevo, vamos a crear una cuenta nueva. Y, si ya tenemos una cuenta, vamos a pulsar aquí. En este caso, la milla, webmaster, la contraseña, iniciar sesión. Y, si no, el proceso es unos pasitos más para darse de alta. Y, ya bien, el sistema nos reconoce. Vamos a poner nuestros datos. Los datos de entrega, en este caso no aplica, no es una entrega, pero son los datos que comúnmente se piden. O sea, vamos a ver los generales de la persona que solicita un producto o un servicio por internet. En caso de que los datos de facturación sean otros, aquí le pondríamos nuevamente los datos correspondientes. Y, si no, no son los mismos. Si tenemos un cupón de descuento, o varios, aquí los vamos a poder aplicar. En este caso, el de alquiler. Alcupe tres por dos. Teníamos veinticuatro pesos, lo que equivale a seis horas total de renta, de alquiler, perdón. Aplicándole al pedido, nos hace el descuento correcto. O sea que por cada tres horas de alquiler, se descuenta una. En este caso, se descuenta un total de dos. De seis horas, se descuentan dos. En forma de pago, Paypal nos va a aceptar nuestras tarjetas Visa MasterCard, American Express y otras. Si tenemos algún comentario, aquí lo vamos a comentar. Pasamos a revisar nuestro pedido, lo que nos lleva a esta pantalla, donde, pues básicamente, es un resumen de lo que hemos solicitado. Enviándola a orden, nos pasa directamente sobre el sitio de Paypal. Ahora, sitio seguro, es una plataforma de pago en la cual el sitio Riverbite solamente le envió un importe y una cantidad de productos, una lista de productos. Aquí bien, hay dos soluciones. O ya tiene una cuenta Paypal y le van a pedir sus datos de usuario. Y si no, sin problema, podemos hacer el pago directamente en el portal de Paypal. Con los datos que nos piden, qué tipo de tarjeta, el número de vencimiento y obviamente, nuevamente, sus datos generales. En caso de continuar y de ser aprobado su pago, tanto usted como usuario, como la tienda, recibirán una confirmación de pago. Bien, en este caso es una prueba. Vamos a cancelar el pago. Y para hoy es todo. Le agradezco. Le agradezco su atención. Buen día.